Do you hear me, I'm talking to you, across the water, across the deep blue ocean, under the open sky, oh my, baby I'm trying. Sé que quiero cuando te vas, supe de este tiempo atrás y es que mi corazón no sabe querer hasta volverte a ver. Suerte que despierto junto a ti, suerte que sentí lo que sentí, suerte que regresas para mí. Uuuuuh, nadie tiene la razón de que exista el amor, solo hay un, tú y yo. Las promesas de los dos me esperarás, aquí estaré, lo sé. Suerte que despierto junto a ti, suerte que sentí lo que sentí, suerte que regresas para mí. Suerte que hay más por conocer, suerte que contigo creceré, suerte que te tengo al volver. So I'm sailing through the sea, to an island where we meet, you hear the music, feel the air, I put a flower in your hair. Todo tiene final feliz, desde que te conocí, no hay más que las ganas de estar y volver a pensar. Suerte que despierto junto a ti, suerte que despierto junto a ti, suerte que sentí lo que sentí, suerte que regresas para mí. Suerte que despierto junto a ti, suerte que regresas para mí. Suerte que hay más por conocer, suerte que contigo creceré, suerte que te tengo al volver. Oh, 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 oh